Quiero dar gracias al Señor que me creó, y con mi estilo le dedico esta canción. ¡Aleluya! Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, con el alma, con la vida. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, al Señor que me creó. Yo sé que tú me comprendes, soy cantante de gogo, pero quiero darte gracias y pedir tu bendición con el estilo que tengo yo. ¡Amén! 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 ¡Canten! Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, todo lo que tengo se lo debo al Señor, al Señor que me creó. En el mundo en que vivimos, nadie lleva religión, solo se acuerda de Cristo. ¡Bru! Cuando sienten un temblor, o cuando vienen un cinturón, todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. ¡Con mucha fe! Todo lo que tengo se lo debo al Señor, al Señor que me creó. ¡Atención a todos los pinellas y muchachas de hoy, en el ritmo bugalú, un consejo les doy. Cuando vayan los domingos a la casa de Dios, no se pongan minifaldas para llamar la atención. ¿Estamos de acuerdo hermanos? ¡Amén! Entonces digo, no murmuren en la iglesia, recen con devoción, luego pueden divertirse y bailar su gogó. Les recuerdo a los mayores que en el reino de Dios, no se aceptan las limonas si es por exhibición. Tampoco valen los trajes, torta ingreso a Cristian Dior, porque con trapos ni joyas se puede comprar perdón. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Pero que gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Eh! Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, al Señor que me creó. Yo sé que tú me comprendes Señor, soy que tanto tengo go, 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 go. Pero quiero darte gracias, siempre en tu bendición, con el estilo que tengo yo. ¡Con las palmas! Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, al Señor que me creó. ¡Aplausos hermanos! Todo lo que tengo se lo debo al Señor, al Señor que me creó. ¡Gloria al Señor!